No lo aguanta nadie Esto no lo aguanta nadie Sí señora, si mismo esto no aguanta nadie Antes que nada quiero Reiterar la invitación a la actividad que tienen esta noche En el Willie Hall De Brooklyn Despidiendo el verano con María Díaz Querubanda y José Novoa Que lo estuvieron viendo aquí cantando salsa Sí, ese muchacho canta muy bien la salsa Y también invitarle que se Acuerden por favor La caminata latina contra el cáncer El día 30 de septiembre, domingo Eso es una cita de todo el pueblo Debemos estar ahí, yo pedí mi día Yo normalmente trabajo sábado y domingo Yo estoy aquí de sábado para domingo apoyando Esa caminata y diciendo presente Así que es muy importante que estemos ahí apoyando Que tenemos que apoyar ese tipo de causas Sí, claro, claro Vámonos a lo que venimos papito entonces Pues vámonos Oye, un festival de videos de gatos Convoca a más de 10.000 fans ¿Un qué? Festival de videos de gatos Ahí está el gato Jim Todo el mundo El gato Félix El gato volador El gato volador El gato volador Sí Sí, sí Un festival de cine Dedicado a videos de gatos de internet Ha traído a más de 10.000 aficionados Que disfrutan viendo los videos Clicks graciosos de felinos En una gran pantalla al aire libre Oye eso Lanzado por la Galería de Arte Walker En Minneapolis El evento premió Con el gato de oro El video más popular de la web Oye no Y hablando de gatos Tú sabes que esa gente Esa gente Esa gente Esos gatos Esa gente Esa gente Ellos Hay una comida que venden para ellos Que la caja pesa No 44 libros pesa Le digo ¿Qué es lo que tienen? Y inclusive usan esa comida de ellos Cuando hay aceite Cuando hay aceite Y está grasoso el piso Lo usan Porque eso como que consume el aceite Azul 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 el aceite Sí Y hablando de gatos Tú sabes que hablando de gatos Hay un borracho Que está orinando Se pone a orinar Como en dos pisos Y hay un gato abajo Y le cae la orina Y hace el gato Y que ¡Miau! Dice ¿Qué tú querías? Whisky Whisky ¿Y eso? No lo aguanta nadie Leina le puedo tirar más largo Toma tu tiempo Esto no lo aguanta nadie Por eso es que es especial Yo le digo a él Que le está hablando con el vecino Y al lado Las peores y menos creíbles Escusas de los alumnos Óyeme Una declaración a muerte Estas son excusas Que usan los alumnos a veces Para no ir a la escuela ¿Entienden? Se llaman y dicen Una declaración de muerte Hay un volcán en erupción El comienzo de una guerra civil Son algunas de las increíbles excusas Que un profesor británico Ha escuchado de sus alumnos A lo largo de sus 14 años John Curry Académico Experto en informática En el City of Bath College Confesó que a pesar de que Muchas excusas Suenan improbables Si alguien te presenta Un certificado de muerte Tiene que aceptarlo Que no sea verdad El profesor Contó además Que en una oportunidad Una alumna dijo Haber sido secuestrada Confundida Con una espilla china Y liberada Justo antes de la hora límite Para entregar la tarea Asignada Ay Dios mío Oye Y otro estudiante Consiguió una extensión Porque el gobierno Intentó ingresar a su hogar En busca de su propio cadáver Pues había sido Declarada muerta Por confusión Oye Oye Tú sabes que Tú sabes que un estudiante Un estudiante Dos veces Le dijo al profesor Que la abuela se había muerto Y le dijo al profesor Ya tú la has matado dos veces Y eso No lo aguanta ni la abuela Encuentra mensaje En una botella Luego de 97 años Un mensaje En una botella Descubierto 97 años Luego de haber sido enviado Estableció esta semana Un nuevo récord mundial En este tipo De correspondencia La carta Encontrada Dentro del envase De cristal En la costa De la isla Sherland Ha conseguido Récord Guinness Al estar a la deriva En el mar Por casi un siglo Jesús Santísimo Oye ¿Qué era ese mensaje? No dicen lo que Decía el mensaje Ah no Pues yo había un mensaje Donde un hombre Tiró una botella Porque estaba En una islita Que había Un naufragio Y entonces Él quedó solo Él pensó que quedó solo Pero al tiempo Y se encontró con una mujer La mujer Era muy fea La mujer Muy fea Y entonces Él puso un mensaje En la botella Y lo echó El mensaje decía Una caja de preservativo Y una careta Una careta y eso No lo aguanta nadie Esto es muy importante Escuela Principalmente A lo que le gusta El mariachi Escuela de México Ofrecerá estudios Profesionales En música de mariachi Por eso Que los más cantantes Mexicanos son buenos No salen improvisados Le van a la clase Como tener un buen mariachi Claro Por ver primero A los interesados En la música de mariachi Puedan realizar estudios Profesionales De este género musical En la primera escuela Que ofrece Un programa educativo Formal Él se lo va a enseñar Cómo vestirse Cómo debe ser La música Que debe encantar En verdad Que va a acorde Con su voz Y ojalá Que el show De aquel lado Me deja hacer El show de este lado Se parece bastante Eso a lo de Luis Domínguez Que quiere Encontrar un profesor Que le ayude Con su cosa De presentador Que quiere Muy bueno eso Mira lo que dice Luis está en eso Sí No está en eso Está en eso Me dijo ¿Quién tú crees? Digo Ray Carrión Valga la promoción Ray El por ciento Para acá Para este show Te hemos mandado estudiantes Para allá ¿Y esto? Eso Ni Luis lo aguanta Esto sucedió En Búfalo Paxón ayúdame por ahí Por favor Por favor Sí En Búfalo New York Sucedió esto George Chesno Debora 191 Alita de pollo En 12 minutos ¿Cuánto? 191 Alita de pollo ¿Y cuánto Dienes Esos son los concursos Que hacen En 12 minutos 191 Alita de pollo Alita de pollo En 12 minutos En el Festival Nacional De Alitas De Búfalo Eso fue Como dije anteriormente En Búfalo New York Informaron Los organizadores Chesno Estableció el récord El domingo Durante la competencia De comer alita de pollo En el Festival Anual Que se realizó En Búfalo Rompió el récord De 183 alitas Impuesto el año pasado Por Sonia Thomas Conocida como La Viuda Negra No, pero eso es lo que Es una piraña A mí me gustan Las alitas de pollo Pero en 12 minutos En 12 minutos Yo me la como en un día Al paso Al paso A mí me encanta Las alitas de pollo Y eso no lo aguanta Y depende que no sea Muy picante Porque esas que son De que búfalo Que si yo qué Esa de búfalo Eso pica A mí me gusta lo picante A mí me encanta el picante ¿La qué? Me va a llevar un sitio Y eso Ni la alita lo aguanta Para terminar Una madre se entera De abuso sexual De su hijo Por YouTube Una madre de familia Se enteró Que su hijo Había sido asaltado Sexualmente Por su entrenador De lucha libre Luego de observar Un video en YouTube Que hizo otra víctima Informaron esta semana A autoridades policiales Sospechoso Herbert Daniel Salud Ortiz De 29 años Y con residencia Está siendo investigado Aquí se ve de todo Por el departamento De víctimas especiales De Aguacil Del condado de Los Ángeles La que tú te me pareciste A la vieja que rezan Santa María Sáquese pollo Sí Así es la vieja De los campos Que rezan No, porque estoy atentando Yo estoy leyendo Porque te he escuchado Todo lo que pasa Sí Tú estás conmigo Llena de la guerra Sácame ese pollo De ahí Mira muchacho El diablo Cállate Pues sí Mira Este es un caso lamentable Bueno Gracias a Dios Que la tecnología Ayuda cuando descubra las cosas Porque date cuenta Subí en el video Y por eso ya se dio cuenta Que estaban abusando De su hijo Su entrenador Hay que tener cuenta Principalmente Cuando ponemos a los hijos A tomar karate O sea Si hay que estar muy atentos No dejar los muchachos Y no estar con ellos ahí Oye Si se puede Porque hay muchos abusos Oye Y no es uno Ni dos Porque también la pelota En todo En todo Mucho abuso Mucho abuso En todo Los entrenadores Hay unos Unos enfermos sexuales Increíbles Sí, sí Yo he oído mucho Mucha noticia de esa De que los entrenadores Abusan de los niños Tanto en el béisbol Básquetbol De todos los deportes Y donde quiera También A esos que salen A ¿Cómo le dicen? A cosas de campo A esas Expediciones Oh, sí, sí, sí Ellos abusan mucho A los campes Y eso Ni los niños lo aguantan No, no, él se tenía que terminar Esto fue por el día de hoy Esto no lo aguanta nadie Cuando él pone ese Que es lo último Ya La semana que viene Volvemos con otro No lo aguanta nadie Tenemos por ahí ya Manolé Manolé Así que la salsa Buena y nueva De Manolé Tremendo salsero También tenemos Alguien ahí Con la que yo tuve Una experiencia En la soledad de mi cama Sí ¿Cómo? Lourdes Batista En la soledad de mi cama Una escritora Que ha cogido mucho auge Con ese libro Un libro Creo que de poema Que inclusive Está haciendo Ya le están poniendo música También Así que más adelante Vamos a hablar con ella Mi amor Vamos a hablar de lo que pasamos En la soledad de tu cama Así que Vamos con una pausa Y nos vemos en breve Con más del contenido En Somo Latino VIP ¡Adiós! Gracias por ver el video.